Juana Adolescente mira al mundo. Querido diario, no podrás imaginar nunca el sentimiento que me invade desde que vivo otra vez con papá y con Lala. Estoy tan feliz de poder hablar con mi hermana todos los días y contarnos de nuestras cosas. Este último tiempo ella ha estado frecuentando a un fulano que parece tener intenciones serias con ella, aunque a mí me parece que es como todos los jovencitos del barrio, mucha palabra pero muy poco trabajo. Ya te contaré más adelante. Por ahora Lala dice que ella solo piensa en ocuparse de papá, que este último tiempo anduvo bastante atacado del asma que sufre desde niño. Yo pienso que con nuestros cuidados se va a mejorar pronto y se le van a ir los ataques. Estoy emocionada porque la semana que viene la tía Elena dijo que nos vendría a visitar y que quería saber cómo nos estábamos arreglando con la casa. Yo espero que esté todo bien porque así se va a sentir orgullosa de nosotras y seguro que va a pensar que mamá estaría feliz de vernos tan señoritas irresponsables. Papá dice que lo ayudo mucho y que si sigo así más adelante me va a dejar llevarle las cuentas de la venta de los barriles. Al fin y al cabo, pienso que para algo sirvió tanta práctica de matemáticas con la señorita institutriz, aquella que nos daba clases en lo de la señora madrina. Pero no quiero recordar aquella casa. Quiero decirte que finalmente me animé a escribir un poema sobre mis sentimientos de volver a acercarme a mis recuerdos y la impresión que me causó abrir el viejo baúl de mamá lleno de fotos de la familia. Como ángeles se escurren por mis manos fotos viejas y amarillentas de gente que yo no conozco que se fueron hace tiempo dejando sus historias a medio contar y en la voz de la casa en las noches los escucho conversar, hablar son mis memorias como pulsos que laten son mis cariños como ángeles guardianes son mis recuerdos que me abrigan de la noche de la noche de la lluvia están conmigo me dan su estrella y para volver cuando me pierdan son mis memorias como pulsos como pulsos que laten son mis cariños como ángeles guardianes ¡ceğbrefía! ¡gelefía! ¡Gol! 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 Abre Palabra Vente Curiosa